Alrededor de 50 mil dólares mensuales es el salario que Ludvika Paletta cobra como actriz de series, mientras que su ex compañera de trabajo, Adamari López, tiene uno casi triplicado, pues su sueldazo ronda entre los 100 y 150 mil dólares. No manches, con cualquiera de estos dos rubros, más de uno estaría contento. La exitosa telenovela de Televisa, Amigas y Rivales, tuvo un total de 185 capítulos. Su emisión se estrenó el 26 de febrero del 2001 y su última emisión fue el 9 de noviembre del mismo año. No cabe duda que este melodrama le cambió la vida a varias de sus protagonistas, incluidas a las chulísimas Adamari López y Ludvika Paletta, las mismas que en esta historia eran dos amigas inseparables, cuya vida desenfrenada las llevó a pasar las peores pesadillas. Ni pa' qué les cuento, segura todos nos vimos en Mega Culebrón. Lo cierto es que muchos se preguntan cuánto fue que ganaron sus actrices y si es que Paletta ganó más que la boricua. La realidad te va a sorprender, pues en aquella época actrices con la experiencia de la Ojiverde o la Güerita ganaban un sueldo que rondaba los 6 mil dólares. ¿Cómo lo oyes? Por más fama y reconocimiento que la novela llevó, lo cierto es que en aquel momento ni Adam ni Ludvika eran actrices de tanto renombre. De hecho, cada una había trabajado previamente en papeles secundarios en pocas telenovelas. Cabe recordar que en aquel momento la actriz de Madre Solo hay 2 era muy chavita pues tenía 23 años, mientras que la actriz de La Suerte de Hada tenía 30 años, nombre, pero ni siquiera se les notaba. De hecho, según este dato y revisando la experiencia previa de ambas en el mundo de la actuación, es muy probable que la actriz de origen polaco ganara menos que la chaparrita de oro. Pese a que han pasado 20 años desde que las actrices protagonizaron la telenovela de Emilio La Rosa, que fue un éxito de la pequeña chica, te contamos que actualmente Ludvika Paleta y Adamari López son muy buenas amigas. Y de hecho, hace poco se reencontraron en Miami. No manches, ¿te imaginas ese dúo? Ophelia y Jimena de la O juntas de nuevo. Las famosas no dudaron en compartir estas fotos donde posan juntas con sus fanáticos, los mismos que se volvieron locos al verlas reunidas en el plan de amiguis. De amigas y rivales, la ex de Luis Fonsi no solo se llevó la gran amistad con Ludvika, sino que también mantiene una hermosa relación con Angélica Vale. Y al vivir ambas en Estados Unidos, ya han tenido la oportunidad de encontrarse en más de una ocasión. ¿Y tú qué crees? ¿A cuál de las dos actrices crees que le fue mejor en su carrera profesional? ¡Te leemos en los comentarios! Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu buen like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Para ella y online.